¿Qué te queda del título del 2008? A lo mejor los dos se disfrutan en formas distintas, muchísimo, pero este año la pasamos muy mal. Me parece que se dudó de la honestidad de muchos jugadores que nacieron adentro de Trebolense, que dejaron la vida por Trebolense, que le sacan ahora a la familia, que llegamos malhumorados a casa por tantos problemas que no se merecían vivirlos, chicos. Pero la verdad que, bueno, muy contento, vale doble. Decime una linda, ¿a quién se la dedicás? Que en el 2008 no se lo podías dedicar y ahora sí. No, a mi hija, a mi novia, que se bancaron tantos momentos duros. Ya te digo, me da gusto integrar este club y este plantel, más con referentes como Nicolás y como Pato, que a la hora de ir para adelante fueron unos animales.